Los vigilantes de seguridad llevan a cabo sus funciones ejerciendo la protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en estos lugares, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión, además deberán evitar los actos delictivos. Por lo tanto, tienen que pasar horas en lugares solos y muchas veces en las horas de la noche, estando expuestos a muchos eventos paranormales. A continuación, en este metraje podemos ver como un guardia que está de servicio en la noche se encuentra algo alterado, ya que afirma que apareció en la puerta de la entrada al edificio donde está él, lo que parece ser una mujer. Pero cuando este hombre se acerca a el lugar donde supuestamente está ella, no hay nadie. Solo se puede ver desde la cámara de seguridad. Hola, me filmo para dar constancia a esto porque está pasando algo muy loco, muy loco. Yo hace años que trabajo de noche, nunca vi algo como esto, estoy todos los días sentado ahí, 12 horas, 12 horas. Y esto es muy loco, miren, no se ve nada, no se ve nada. Lo que yo veo ahora, la puta madre, es algo muy fuerte, nunca pasó, estoy asustado pero posta. La ven, llegan a ver, hay una mujer en la puerta del edificio, una mujer al lado del portero eléctrico. Esto, ahí, ¿lo ven? Acerquemos. Hay una mujer al lado del portero eléctrico, son las 2 y media de la mañana. Esa imagen nunca apareció, nunca, estoy todos los días acá, 12 horas. Eso nunca apareció en la vida, ni temprano, apareció recién y no se mueve. Ahora, vamos a ver, no hay nada, ven ahí, no hay nada, no hay nada, pero cuando yo voy a las cámaras, me aparece la mujer por las cámaras. ¿La ven? Una locura. La primera vez en la vida que me aparece esa mujer. Y no son efectos de luz, eso uno puede decir, bueno, es el contraste de la luz con el vidrio y la chota. Pero, no sé qué pasa, que esto nunca apareció, nunca, nunca. La primera vez que me aparece, estoy acostumbrado a trabajar de noche. Trabajo hace años de noche, pero nunca me apareció algo así. Este guardia de seguridad trabaja en el ex hospital italiano de Santa Fe. Recorre los pasillos de este aterrador lugar. Al tiempo, nos cuenta las experiencias paranormales que tuvo que vivir en este hospital. Pues supuestamente, hace unos 100 años, una monja que asistía en este hospital se suicidó, saltando desde el hueco del ascensor. Desde entonces, los empleados de este lugar comentan verla recorrer sus pasillos, escuchan rasguños en las paredes y pasos. Así que lo siguiente, puede tomarse como el primer testimonio narrado por un empleado de este hospital. Hace ya rato que había prometido un video del lugar donde trabajó. Este es el hospital italiano de Santa Fe. Para los que conocen, está bien a la vuelta del Iturraspe. Este es un lugar muy particular. Jamás en otro lugar me han pasado tantas cosas paranormales, digamos, como en este lugar. Cosas que me han pasado, podría nombrar muchas. Pero particularmente me decidí hacer este video porque me acaba de pasar una. Esta es la recepción, al lado de la puerta de entrada. Bueno, ahora está todo desordenado porque justo estaba limpiando cuando pasó lo que voy a contar. Estaba justo acá, donde estoy filmando, limpiando. No es lo paranormal que esté limpiando, es lo que voy a contar ahora. Y estaba mirando en esta dirección, hacia adentro, y justo por ahí vi pasar alguien caminando. Así, muy rápido. Y salí al pasillo para ver si había alguien. Y bueno, hoy domingo a la tarde estoy totalmente solo, como todos los domingos. Y a pesar de que alguien pasó caminando, no hay nadie. Esto habrá sido hace unos diez minutos, son las siete y media. Paso a contar otras cosas que me han pasado a mí. Porque si bien hay muchas historias que cuenta la gente, yo no voy a hablar de lo que no sé, voy a hablar de lo que me pasó a mí. Y estando acá parado, apoyado en el mostrador, y estando la recepcionista. Esto habrá sido hace tres días, durante la semana. Estaba apoyado ahí, hablando con Silvana, la recepcionista. Y escuché muy claramente como alguien pasó caminando por atrás mío, desde la puerta de entrada, hacia adentro. Y cuando me di vuelta, no había nadie. Así que, Silvana, le pregunté, ¿no pasó nadie? No, me dice, no pasó nadie. Y juro que lo escuché muy clarito. Entre otras cosas que me han pasado, allá al fondo, hay otro pasillo, al igual que este que voy a mostrar ahora, que va hacia ambos extremos del hospital. Son bastante largos. Aquí vean, entre unos 60 metros, igual de 60 metros. Y cuando llegué al final de aquel pasillo, iba a abrir una puerta a las cinco y diez de la mañana, que siempre hacemos recorrido para abrir. Y escuché muy claramente que alguien golpeó una puerta del otro lado. Iba yo pasando. Y escuché muy claramente esto. Ese golpe del otro lado de la puerta. Lo cual es muy normal. Incluso en este mismo pasillo, al cual no solemos ir, porque está prácticamente fuera de uso. Ninguna de las habitaciones tiene nada. Recorriendo con un compañero, nos rajunieron una puerta. A continuación, verán una de las mejores evidencias de lo paranormal. Tenemos el video y testimonio de un guardia del Centro Comercial La Isla, en Bucaramanga, Colombia. En cámara, quedó registrado como este guardia de seguridad habla, interactúa, como si frente a él hubiera una persona. Mire, este es el labor, es de la isla. Resulta y sale que un día antes se murió el que hacía aseo. Era milísimo de él. Pero él no sabía que se había muerto el señor del aseo. A las tres de la tarde, llegó el espíritu y lo saludó. Y sí ve que él está hablando con el espíritu. Y las cámaras lo notaron que hablaron solo. Apenas terminó el día de hablar con el espíritu. Y de eso, el compañero se le acercó y le preguntó qué era lo que estaba haciendo. Dijo que era que estaba hablando con su panito dental. Y resulta y sale que acababan de informar que el señor se había muerto. Sus compañeros que están en la sala de monitoreo, al ver lo que está haciendo el guardia, inmediatamente se comunican con él. Preguntándole, compañero, ¿con quién está hablando? A lo que respondió, con Joaquín, que estaba haciendo aseo en la escalera. A esto le respondieron, no hermano, lo asustaron porque un familiar del señor llamó ayer a decir que él había muerto. Escuchemos ahora, directamente del vigilante, lo que vivió en ese momento. Yo estoy sentado, hablando con mis compañeros, pasando revista por el celular. Cuando mi amigo llega y me saluda de puño y todo, incluso me pregunta por cosas de la isla. Por un amigo que tenemos en el tercer piso en común, incluso me pide que lo salude. No sabía que estaba hablando con un muerto. Sí, mis compañeros en cámara de monitoreo, ellos no me informan que estoy hablando solo. ¿Sí? Quedó literalmente... Por eso el coordinador le llama la atención y la explicación que le da nuestro guarda es esto. Una vez hacemos una revista general, a ver si es que alguien no quedó registrado en cámara, si de pronto se haya escondido en algún sitio. Imagina ahora cuántas veces nos hemos cruzado con personas que tal vez ya estuvieran muertas. Sin duda, esta es una de las mejores evidencias de lo paranormal que se ha registrado. Aunque debemos ser conscientes que así como esta, hay muchas historias más. Y si te ha gustado este video y quieres más historias así, puedes hacérmelo saber en la caja de comentarios. Y recuerda suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!